Estamos siempre conectados y listos para entregar a la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl El jueves bajaron las máximas en el centro, 21 grados alcanzó Santiago, además hubo precipitaciones entre Bio Bio y Magallanes. El día viernes este sistema frontal va a dejar viento y lluvia fuerte en gran parte del centro y del sur del país. Revisamos el detalle, el cielo va a seguir transparente en los valles del norte grande, mientras que la costa va a tener un viernes de nublado a despejado. De cubierto a cielo azul va a pasar a Atacama. Tanto en las playas como en el interior de Coquimbo la jornada va a tener algunas nubes al amanecer, pero rápidamente se va a despejar. Este día viernes la región de Valparaíso va a estar más bien parcial, pero por la tarde se va a nublar y al terminar el día van a comenzar a caer chubascos en la costa. En O'Higgins al terminar la tarde van a comenzar a caer precipitaciones. En el Maule van a empezar después de almuerzo y van a ser fuertes con rachas de 60 kilómetros por hora. Desde la mañana va a haber lluvia a ratos intensos en las regiones de Yungle, Bio Bio y la Araucanía, con viento de hasta 80 kilómetros por hora. El sistema frontal ya está afectando a esta hora las regiones de los ríos y los lagos, pero desde esta noche que las precipitaciones se van a intensificar e incluso desde la tarde del viernes podrían haber tormentas. Viernes de lluvia fuerte también en Aysén, con probables tormentas en el sector norte de la región. Magallanes va a tener chubascos débiles. En la zona insular van a caer precipitaciones matinales en el archipiélago de Juan Fernández, Rapa no iba a estar parcial y la isla Rey Jorge va a tener nevadas por la mañana. Nublado va a amanecer la región metropolitana, pero rápidamente van a quebrar las nubes. Las mínimas van a estar entre 9 y 11 grados. La tarde va a partir parcial, pero a la hora de la 11 se va a nublar y al terminar el día van a comenzar a caer chubascos en el sector poniente y sur de la región. En la proyección a tres días, de nublado a despejado va a pasar la costa del norte grande, mientras que los valles van a estar soleados. En el centro el sábado van a caer chubascos, el domingo quiebra las nubes y el día lunes ya va a estar despejado. Y en la zona sur, el sábado y el domingo van a haber precipitaciones que van a abarcar a todo el tramo y el lunes se quedan entre los lagos y magallanes. Hasta acá el informe del TV Tiempo. Pronto por las pantallas de TVN vamos a estrenar Brava, un registro en primera persona de Claudia Conserva, mientras enfrenta su difícil cáncer de mama. Que estén muy bien y hasta pronto.